mis pedazos de cielo bienvenidos de vuelta al canal y el día de hoy acaba de salir el capítulo 3 de poppy playtime capítulo 3 sueño profundo y ahí está el cat ay mira como se le hizo su orejita el catnap como resultado del accidente de tren ahora te encuentras en las profundidades con un nuevo objetivo en vista madre santísima válgame la macarena estoy demasiado emocionado y si ustedes lo están también no olviden dejar su buen like por este gran regreso al canal de dasito y vamos a darle nueva partida no sé por qué me sale esto si no lo he jugado recién lo acabo de ok de descargar sabes que hora es hora de jugar o está doblado bueno eso aparte nada más oh eso ya lo habíamos visto ¿no? Smiling Critters ¿será otra cosa? ¿otro capítulo? ¿que no hayamos visto? no creo que es el mismo ¿no? es el mismo capítulo que ya habíamos visto son las 10 de la noche 10 con 5 todos tienen miedo el viento da mucho miedo ¡está doblado! ¡ay! ¡no puedo dormir! ¡hey! estaremos bien lo prometo la vocecita el viento parará eso creo eso creo ¡qué chulo! ¿es como una versión extendida o así era? allá llegó el catnap catnap mira que sonriente ¡catnap! ¡ay! ¡oppa! ¡ayúdanos a dormir! ¡catnap! ¡lo necesitamos catnap! ok ¡dormir! 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 ¡qué bonitos todos! riéndose con los eructos del catnap ok ¡qué buen capítulo! eso fue mi infancia todos conocen a Huggy Wuggy todos conocen a Huggy Wuggy Poppy Playtime pero es seguro el último juguete de Playtime Co para sus hijos lo que acaban de ver es lo nuevo de Playtime Co las criaturas sonrientes criaturas sonrientes una caricatura especial como lo doblaron para comprobar la salida de los juguetes del mismo nombre ajá pero ahora ambas se enfrentan la polémica debido a la inclusión de un miembro de su elenco catnap este es catnap y no lo he comprado lo tengo que comprar los juguetes de la línea solo tiras de la cola y y saca un polvo parece bastante inocente te eructa en la cara nada más padres de todo el país reportan que sus hijos están teniendo extrañas y a veces violentas pesadillas ay pero uno de niño tiene muchas pesadillas sonriente muñeco de catnap yo si soñaba muchas pesadillas ahora con la controversia en alza Playtime Co anunció que retirará todos los juguetes de catnap de la línea criaturas sonrientes y ya han quitado su imagen de todo material profesional pobre catnap con el daño causado ¿podrá desaparecer así de fácil? ajá la causa exacta de estos incidentes es desconocida pero solo una cosa parece ser evidente aquí sus hijos no están seguros con catnap pop y playtime capítulo 3 madre santísima que emoción ok vale 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 y ahora ya supongo que nos dejarán jugar cargando ay no me la qué hey somos catnap verdad somos catnap santa virgen de la macarena somos catnap o no o somos alguien muy peludo con garras o que somos catnap ah no no éramos catnap éramos la presa de catnap qué o sea como ay dios mío ay 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 espérenme 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 ¿qué está pasando? me echó el basurero ¿no? supongo que tengo que salir de acá de alguna manera oigan me voy a me voy a morir muchas veces es por acá supongo ay 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 sí 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 es por acá sí mira se estaba apachurrando todo y yo tengo que venir por acá empujo esto tenemos la mano azul tenemos la mano verde yo me estoy cajeteando de miedo ya ay ay por acá por acá por acá por acá y se busca objetos con los que puedas tirar manteniendo no sé qué ok pero ahora y ahora cómo me regreso what no veo está todo bien oscuro por dónde puedo tirar de objetos por acá allá mira aquí nos agarramos y nos tiramos de este laredo ahí está perfecto había otro de ese lado supongo que debe ser lo mismo nada más que si caemos del otro lado del lado derecho wow el juego se ve increíble se ve fenomenal espérenme tantito espérenme tantito me tengo que tirar supongo y esos pistones que hacen por acá por acá ok me voy a tirar cuando estén los pistones abajo acá creo que no sufro daño de caída para acá no me puede apachurrar esa cosa y yo no quiero un tío apachurrado por esos a ver me tengo que ir por acá este me tiene que empujar para algún lado no 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 espérenme espérenme no tal vez no ahí me apachurraba yo pero acá tal vez no creo que ya sé qué tengo que hacer brinco brinco eso por aquí veníamos no es para allá mira por acá y por acá sí señor lo estamos logrando vaya inicio no hay nada que pueda agarrar aquí podemos mover las cosas oigan yo no sé ustedes pero se ve demasiado chulo esto se ve increíblemente la calidad que tiene este juego es sorprendentemente chula y no se me está trabando y eso que lo tengo al máximo presiona E para interactuar podemos abrir las puertas espérenme tantito que quiero investigar un poco por acá quiero investigar de este lado a ver si tenemos algo por acá hola buenas y qué es eso ah es pintura roja no es eso o una fuente de sangre no creo que sea una fuente de sangre pero están los juguetes aquí aquí está Bunzo aquí está el robot que nunca me aprendí su nombre y el Doraemon no como se llamaba es el dinosaurio el bronc bronx hay cucarachas ah no qué es eso son cucarachas qué es eso de ahí se ven muy se ven como cucarachas pero se ven un poco más extrañas wow yo no quiero seguir con el juego yo quiero investigar todo lo que hay acá qué es eso de ahí es un secreto verdad no lo puedo agarrar por algún lado me tengo que ir supongo para poder agarrar eso oye estoy bien emocionado y como que se me fue la onda al principio nos fue dejar catnap al basurero así nada más porque sí eso como que por qué oiga usted supongo que es parte de la historia pero no estoy entendiendo muy bien todavía a ver era por ahí pero por acá hay algo la alarma será que ya me puedo despertar de este gran sueño que se llama poppy playtime capítulo 3 presiona ahí eso ya lo sé a ver por acá por acá estoy tan emocionado que ni miedo tengo wow qué es esto es un ojo destriparon a bron por qué están todos así en dónde se supone que estamos no se supone que ok tengo que ir por aquí por la izquierda no se supone que habíamos ah ya entendí ya entendí el gato el gato sueño nos recogió de donde nos caímos en el en el tren y nos vino a tirar acá porque pensó que éramos basura qué mala onda la verdad yo no sé pero yo no me veo como basura no soy basura oiga usted por acá por acá por acá por acá y por acá todos esos años de entrenamiento porque no se ven necesitamos una linterna años de entrenamiento en parkour de roblox para estos momentos llego allá oh ok 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 ya entendí ya entendí lo tengo que agarrar lo tengo que jalar me tengo que poner acá y me lleva y ahora me lleva para acá me agacho alcantarillas no voy a hacer el chiste del impostor podré pasar al otro lado no me caigo me caigo y ahora aquí hay más juguetes no sé por dónde ah por acá es que se ve demasiado oscuro no alcanzo a ver necesitamos una la interneta por lo menos se escucha demasiado silencio y me pongo un poco incómodo porque ya se pusieron a poner las cosas muy feas eso ya llegamos hola qué lugar es este dios de mi vida hay una tele acá oh esto lo habíamos visto no donde se ponían este este las cosas aquí vive gente aquí vive gente verdad a ver no puedo pasar pero puedo hacer esto así esto ya lo habíamos visto coloca la batería en el enchufe para suministrar energía madre santa y este cuál es es el es el otro gato es que ya teníamos un gato si es cierto pero no me acuerdo cómo se llamaba perdón es que al tío Dacito se le olvida todo a ver ponemos esto por acá señora Harper por favor explícame lo que pasó con detalle bueno como cada noche los niños se fueron a dormir los niños era pacífico silencioso porque estamos viendo una máscara rojo en el cuarto y de repente se oye un grito las pesadillas pasan no se lo peor de esto o sea pupilas dilatadas labios temblorosos está explicando algo que pasaba con catnap y le juro tocando su mano sentía su sangre ardiendo debajo de su piel ¿qué? y halló algo algo horrible ella estaba alucinando obviamente no lo siento no fue mi intención señora Harper le daremos el mejor tratamiento posible se lo prometo pero esto es importante ¿por qué vemos una máscara? ¿ describió lo que vio? Marie un monstruo incoloro ¿cómo que incoloro? ah lo veía en blanco y negro ajá sí supongo que se ha hablado la mamá de la niña o la que los cuidaba ¿no? que resolver en este momento ajá pero los signos vitales son normales seguiremos monitoreándola seguiremos monitoreándola estará bien bueno perdón si no me conformo con eso hola los gritos solo traeme a mi pequeña niña ¿por qué veíamos la máscara? o sea ¿experimentaban con los hijos de los que trabajaban acá? ese es el gato mira el gato barato sí ya me acordé era un gato barato pero no me acuerdo por qué era tan barato supongo que hay que investigar en todos los lugares para ver si no tenemos más cintas de esas que nos den como más información aquí está la otra batería y la ponemos acá y abrimos la puerta con la mano azul ah ya estoy entendiendo estoy entendiendo estoy entendiendo cómo va a funcionar ahora este capítulo es que estoy impresionado con todo cómo se ve cómo mejoraron todo tanto dios a ver el elefante tampoco me acuerdo ah el elefante es de los Smiling Critters presiona aquí soy Bubba 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 oye te recuerdo me recuerdas de qué me soñaste los elefantes siempre recordamos los elefantes tienen buena memoria los elefantes siempre recordamos yo no soy un elefante obviamente no quieres saber qué recuerdo sobre ti a ver me gusta el chico holo qué le pasa eres santa está loco está Lurias muchachos qué es esto ya se está poniendo extraño están hay un teléfono que suena con tap no cómo contestamos el teléfono no sabía que teníamos un teléfono dónde está el teléfono por cierto aquí no allá hay una cámara de seguridad es la cabeza de un cameraman por algún lugar está el teléfono pero no lo encuentro tenemos que abrir esa puerta donde supongo que nos vamos a encontrar con la cosa que sea que está sonando por acá este es el teléfono oh 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 me escuchas quién habla no sé ni yo ajá quién eres qué miro tú en la pared tú en la pared tú en la pared ya puedes usar esa batería para abrir la puerta ah ok 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 quién me está hablando y por qué tengo amigos aquí y en la vida real no digo este a ver el tubo acá abrimos la puerta no se abrió ah no sí se abrió no me das una linternita niña tiene un montón de detalles todo estoy sorprendidísimo no había más cosas ahí que ver creo que no ¿verdad? me estoy apresurando demasiado wow ¿tú hiciste eso? no supongo que ahí te encontró Katna ajá ven lo que les decía sé que seguro no te agrada Bobby por no dejarte escapar pero ella me necesita nosotros te necesitamos ¿quién está hablando? ¿es un niño? juntos podemos salvar a mucha gente incluyéndote ¿cómo? la guardería está adelante la guardería es el hogar de Katna una de las criaturas sonrientes ajá antes había ocho de ellos creo ahora solo está él la guardería es su iglesia sus tierras de cacería lo que él quiera que sea esto lo vimos en el tráiler mejor muévete rápido seguimos hablando ok ay y por cierto me llamo Oli me llamo Oli es un placer conocerte ¿cómo sabía? ¿cuál era mi número? wow ¿cómo es que no morimos en este accidente? mira cómo quedó todo achicharrado en teoría aquí debería estar Katna también ¿no? por acá debería estar la puerta ah miren ya puedo ver el piso ¿se acuerdan? ¿el piso original del juego? wow mira mira ¿qué es esto? ¿qué? ¿qué es esto? ¿qué? ¿qué? madre santa mira eso se ve como si fuera el primer juego ¿se acuerdan? se ve como si fuera el primer juego por alguna extraña razón pero esta es una estación de tren y aquí están los horarios el siguiente tren viene a las 10 y 5 ¿qué hora será ahorita? yo creo que es hora de dormir ¿no? seguridad cámaras por acá no puedo pasar bueno supongo que esta puerta la voy a poder abrir ahorita en seguridad entonces hay que entrar aquí y hay unos papeles mucho texto ok botón botón no sirve botón linterna linterna hay un refresco ahí puerta no puedo hacer nada aquí en serio debo hacer algo acá mira se ve que hay ah aquí falta algo por eso está este cable así ahí falta algo entonces hay que ir a buscarlo supongo en algún lado suelta la manija gira el rayo con Q y E ¿qué? apunta el rayo a la entrada de energía mientras tocas la fuente de energía y disparas supongo que es la fuente de energía a ver ¿así? y así hay que apuntar a ese rayo de allá ah ya vi ya vi entonces sujeta la manija y empujo y empujo y ahora quito hago así hago así y pum batimón es que yo soy un genio de los este puzles ¿cómo se llaman? ajá ah miren y ahora sí podemos pasar por acá ¿no? este es Kissimissi Kissimissi ¿qué te pasó? ey alguien le clavó unos palos ay espérenme tantito alguien le clavó unos palos en la panza o en el cuello mira cómo quedó ya no había nada más que hacer ahí ven les dije que podíamos entrar acá Elliot Express guácala ¿qué es esto? hay un montón mira el boxibú ay de verdad que a mí me gustaría mucho que apareciera boxibú en esta oh mira la polla su voz no gracias este no a ver ¿qué otra cosa dices? afuera se ve super chido super chido qué buen doblaje nunca había estado afuera se llama Kichín Chicken Kichín todo se va poniendo super extraño con sus diálogos por aquí sígueme yo saldré primero algo le va a pasar hola máquina ok al parecer todos murieron en manos creo yo mira nada más el tamaño de esas cucarachas parecen ratas creo que todos murieron en manos de catnap ¿no? había una manivela oh mira el perro que ya no me acuerdo cómo se llama pero era un perro oruga aquí abrimos y abrimos esta listo ok ¿y dónde estaba la puerta que llevaba la guardería? vale película película como en el autobús hola mi nombre es Elliot Ludwig ¿por qué le tapas la cara? ¿qué crees que necesita más que todo? el mundo necesita empatía no, el dinero no el dinero nada no, él aprende algo dinero ¿fe? ¿cómo que fe? ¿y quizá podía haber cierta verdad en cada una? pero creo que les falta algo algo sencillo tal vez este juguetes una sonrisa una sonrisa ¿qué es este lugar? una sonrisa es esperanza una sonrisa es amor una sonrisa es comprensiva una sonrisa eso le va a hacer falta al mundo no hombre para mi alma que ser la razón de la sonrisa de los niños ser la chispa que enciende sus sueños y esperanza ¿a dónde vamos? oiga yo había pagado en este no era el viaje a Disneylandia pero qué ra no me digas que aquí habían metido a los niños pero que este Bioshock no te creo Elliot estaba loquísimo pero vieron a dónde entramos estamos debajo de la tierra cada centímetro y detalle dedicado a la sonrisa ay jesús de mi vida sus profesores y consejeros madres y padres hasta que llegue el día ahí falta un smiling critter la guardería la guardería la guardería traerá felicidad inspiración y sonrisas a todos quienes entren por sus puertas que le da sentido a la vida que estamos llegando estamos llegando cual sonrisa señor usted estaba bien lúrias hasta ponen sonidos de pájaros teléfono como contesto el teléfono ¿eh? soy yo de nuevo oly ajá lindo lugar ¿no? pues medio raro ¿eh? los niños vivían aquí sí míralo ahora no importa ¿ves la estatua en el centro de la habitación? ajá vea las escaleras que llevan debajo escaleras debajo de la hay una zona súper genial ahí que alimenta literalmente toda la guardería ok te puedo dar una llave allá abajo vale ¿por qué suenan pájaros? hay grabaciones o cosas así ¿pero a quién engañaban estos tipos? ah ya veo es que todo ahorita está todo maltrecho por ahí entramos ¿no? pero supongo que todo era un domo que asemejaba el cielo bien podríamos estar viviendo esa experiencia todo el mundo mira las lámparas son como dinosaurios qué raro me dijo que viniera acá Hoppy Nostroch un fray to hop where other me sit happy the fray everyone needs to maintain energy entusiasta bla bla ajá soy Hoppy hopscotch ah mira Hoppy Hosto ¿quieres saltar hasta la luna conmigo? ah no gracias ando medio cansado soy Hoppy Hopscotch ¿quieres saltar hasta la luna conmigo? ¿tú no dices otra cosa? ok ya entendí hay que entrar acá a las escaleras y luego algo que enciende todo este lugar ¿no? acá mira aquí hay que meter cosas acá para prender la tele grandota se escucha como si hubiera radiación ay ¿qué sonó? algo se cayó creo santa virgen de la macarena ¿qué es esto? ¿es un coso raro con ojos o qué? es una máquina esto es lo que le da energía a las cosas ¿no? a ver aquí abrimos y la llave tengo la llave ok tienes la llave sí niña la pregunta que seguro te haces entonces es ¿a dónde va? ajá sí bueno vuelve para atrás y encontrarás una puerta a la izquierda del teleférico que te trajo aquí abajo ¿a la izquierda del teleférico? ¿dónde estaba el teleférico? esa cosa obvia a la izquierda del teleférico pero supongo que por abajo de hecho creo que sí lo dijo ¿no? ay Dacito pon atención ya la vi ya la vi ya vi la puerta ya vi la puerta por acá oigan todo está muy tranquilo como que se me hace que me lo imaginaba mucho más de miedo o lo están construyendo muy bien porque pareciera que no pasa nada de terror pero ya empezará a pasar supongo cállate Dacito ¿por qué hablas hombre? ay ¿por qué tienes esa costumbre de hablar cuando no debes hablar y así? ¿qué es eso? es el gato oveja digo gato abeja Dacito por favor ¿qué está haciendo gato abeja? cuida tus pasos dice Bonzo no olvides tu máscara y es es Mommy Long Legs con la máscara hay unos cuantos arañazos en el suelo wow sin energía esta es la zona de producción de gas el corazón del malvado sistema de la guardería ¿what? todo el gas que viene de la máquina se hace justo aquí en la fábrica ¿la fábrica de gas? se llama el humo rojo el humo rojo ok ahora mismo todo va hacia la derecha a la derecha necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda y así vamos a poder atraparlo la máquina probablemente tendrá un par de seguros que tendrás que quitar pero creo que puedes lograrlo te llamo cuando termines pero explícame cómo se quitan los seguros o qué no supongo que hay que descifrarlo nosotros solos de alguna manera no entres dice está bien no entro aquí hay algo sin energía y un botón ¿qué hace el botón? no sirve todavía porque supongo que hay que alimentarlo con algo con una pila verde y una pila azul me estoy temiendo que aquí ya va a salir el catnab tengo que encontrar la entrada a este lugar que supongo que es por es por acá aquí hay otra entrada aquí hay una entrada que dice warning ¿qué es eso? ahí está el catnab aquí hay una pila aquí hay una pila ok pila la vamos a tirar déjenme ver qué hace el catnab no hace nada ¿está respirando? ¿ese es catnab o su estómago? creo que le cayeron mal los chilaquiles creo que no hace nada más que eso está como ronroneando pues es un gatito no, no está ronroneando está como dormido creo para allá arriba se ve algo aquí hay una palanca que no la puedo abrir ok, creo que lo primero que tenemos que hacer es tal vez abrir la puerta de allá para ir a entrar a hacer ese minijuego bueno, ese puzzle ¿y estos quiénes son? es el otro gato ya sé que creo que está medio celoso de todos los demás ¿no? y por eso los agarra como si fueran carnitas tal vez otra videograbación ah, pero no la puedo ver acá porque no sirve la tele ah, no, sí grab pack 2.0 oh, y esto me da mucha nostalgia dios de mi vida extended extended length ajá longitud de cable extendida ahora podemos llegar más lejos cambiar de manos es fácil ajá ¿y cómo hago eso? ¿el prototipo tiene propulsores de aire? ¿tiene un jetpack incluido? to break long falls ah, para que no te mueras y te tiras de lugares altos pero cuidado donde caes bueno, si caes en pinchos yo creo que te puedes pinchar ¿no? no todo el suelo es seguro gracias de nada a ver presiona 2 o gira la mano ¿qué? mira la mano la mano morada ¿qué es esto? la mano morada mira wow ¿y para qué servía para saltar ¿no? ¿y cómo hago lo del jetpack? oiga ¿cómo vuelo? mira es para allá mira ¿pero por dónde entro? ¿por acá? una cabeza de huggy hay un huggy aquí destazado mira me está guiando un ojo aun cuando está todo destazado el huggy es buena onda ah mira a ver wow a ver otra vez soy un conejo que salta dándole cachetadas al suelo un poco extraño pero ya vi por acá vamos a llegar a la parte de la mano esa ¿no? aquí 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 había una mano y saltamos para allá pero podemos ir por acá también ¿para qué? ¿regresamos al mismo lugar? no sé para qué pero supongo que para algo y ahora aquí saltamos ah ya veo ya veo ah mira por acá me puedo ir jajaja ah ¿qué es eso? es como el gas rojo pero en líquido tal vez creo que este salto es complicado así es que probablemente muera uy apenas y lo logré vale por acá jalamos y ahora ah mi amigo pero no llegó hasta allá ¿no? yo creo que no llegó hasta allá se me hace que hay que hacer otra cosa pero bueno vamos a intentarlo no no llegó primera vez que morimos aquí ¿qué dice? oh ok ok creo que tengo que saltar acá mira saltamos acá y de acá acá no lo bueno es que no morimos eso es todo así eso ya decía yo que no eras tan bruto y ahora aquí si llegamos eso así señor mira nada más el tamaño de esas cucarachas ay mira eso pero what están bailando están haciendo un ritual ¿por qué se ven así las cucarachas? y ahora ya entendí ya entendí jálamela esta cosa eso y ahora aquí saltamos y somos un conejo que le da cachetadas al suelo oh esta parte la vimos en el trailer hasta pareciera que soy un experto en esto a ver acá de aquí va la energía para allá ajá estoy investigando estoy investigando ok ya entendí se jala la energía de acá pero ¿por dónde la jalo? pobre encarase allá arriba ajá ajá ok ya entendí a ver primero hay que recolocar esta cosa para que la energía se vaya ahí tal que ahí y ahora sí por acá agarramos brincamos y le damos si llegó ¿no? ¿o no? ah ok creo que este es el que hay que hacer este es el que hay que hacer acá para ah ya vi ya vi ya vi ok no tengo que irme hasta allá creo así así pam 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 ¿y qué hicimos? esa ¿no? vale y ahora sí movemos esta tal que así y debería ser fácil esto ya 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 entendí ya entendí es que no había entendido bien ni he entendido bien todavía al parecer lo que tienes que hacer todo el tiempo ay numeras numeras es utilizar ambas estructuras para poder darle energía si no no funciona entonces en teoría ahí debería poderse ah ya entendí ok lo que no había entendido es que estas dos estructuras se tienen que usar sí o sí las dos veces no puedes ocupar una nada más y ahora que desbloqueamos oiga usted esto no signal no signal ya lo prendimos y se abrió esta parte de acá creo ok ahora ya prendimos una que no sé cuál fue pero ya prendimos una y supongo que podemos entrar en otro lado acá creo que acá no va hay que regresarnos acá donde estaba el catnap porque aquí había algo más algo sonaba no sé qué sonaba pero algo sonaba por acá y ahora ya no suena como si se hubiera encendido algo pero allá arriba creo que hay lugar para algo más ah no puedo pasar ah ya funciona ¿cómo? ¿cómo que ya funciona? ¡ay! no sin energía no funciona olviden lo que dije algo sea ya se está poniendo turbio esto ya se está poniendo turbio ay diosito empezamos a rezar ¡ay! no me hablen ahorita que ando ocupado a decir la oli ¿no? ¿cómo se va? ¿tú crees? ok te envío otra llave otra llave está bajo la estatua úsala para entrar en hogar dulce hogar ok y cuando estés dentro encuentra el generador de respaldo buena suerte generador de respaldo en la llave principal de algo me imagino que ya que nos vamos a regresar ahora sí se va a poner turbio esto porque no ha pasado nada hasta ahorita y ¡ay! esos cambios de escena me están provocando mini infartos vale ¡ah! la máquina oiga no yo este no era mi intención apagar todas las luces bueno ya nadie vive aquí no creo que alguien se preocupe por eso a ver si teníamos que regresar acá ¿no? ajá sí me dejó otra llave dijo juguetería sin conectar ¡ah! cada vez que suene esa vaina me va a estar asustando y ahora tenemos que ir a hogar dulce hogar santa virgen de la macarena ¿para dónde era eso? oiga para acá ¿no? oiga si teníamos linterna desde un principio ah es que el grab pack seguramente tenía una linterna acá ¿no? creo que es acá wow 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 hola ¿por qué están las luces prendidas? hay una mochila aquí abrimos oh no te creo del primer teaser ¿se acuerdan? wow buenas noches que está colgado allá arriba hay algo no otro cambio de escena vale 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 ok es como una piscina de esas pelotas de hule pero se ve muy raro más juguetes descocidos otro niño mira con su monso bonnie el gato abeja ah no aquí no puedo entrar ¿verdad? aquí no puedo entrar porque se ve todo rojo ¿qué se ve que hay ahí abajo? este seguro ¡oli! seguro que no espérate no te regreses supongo que tenemos que entrar entonces sí o sí ¿eh? yo sé que ya ya sé que va a pasar no o sea si antes no veía nada ahora veo menos pensé que iba a morir vale vamos rápido vamos rápido vamos rápido ya nos exposimos mucho ah mira aquí ya no hay gas aquí ya no están los gases del gato del gato barato ese hola wow no se veía tan grande no no puedo abrir ninguna puerta ¿eh? y ya no tengo mi grapac ¿qué está pasando? hola ¡oli! ¡oli! no sé qué está pasando ¡oli! ¿qué es esto? una radio vieja ¡mira los cuadros de la momilón legs! ¿qué dice? Amber no sé qué para la derecha o para la izquierda buenas noches oigan vengo a arreglar el problema de energía que tienen para ver si ya pueden salir de aquí ¿cómo? esta mañana a las 9.45 am las autoridades locales informaron que se encontró el cuerpo de un niño en la finca del fallecido Elliot Ludwig el aclamado fabricante de juguetes y fundador de la Playtime Company ¿cómo? en este momento la identidad del niño aún es desconocida esto se está poniendo bien turbio la víctima fue encontrada en el dormitorio en una bolsa de lona grande los oficiales en la escena informan que los restos parecen haber sido profanados tanto órganos como huesos importantes del cadáver faltaban en el cuerpo de la víctima se desconoce en este momento si esta extracción fue efectivamente la causa de muerte ay dios ay ya ya entendí esta cosa no 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 entendí nada tal vez es por acá tal vez es por acá vi una sombra rara ahí se está repitiendo la escena se está repitiendo todo creo que ajá madre santa Elliot Ludwig fue un gran hombre lo conocieron saben que no era una persona violenta ay dios ajá ay saben que es lo peor como ante los ojos de la ley que este tipo de noticias ya nada más no se ven en estos juegos sino en la vida real y eso es aún más terrorífico que que dice aquí a clip a clap and a half to you will miss you no estoy entendido muy bien no sé si lo estoy haciendo bien o no pensé que algo tenía que ver con la sombra aquí va a pasar algo más hay otro teléfono creo que es Oli Oli por acá no por acá no por acá por acá Oli Oli aquí el teléfono alguien conteste el teléfono por favor el teléfono Oli 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 aquí está el teléfono ajá tienes que huir ¿de dónde? lo vieron lo vieron lo vieron verdad hola máquina este hola ay no tengo que correr me va a perseguir ¿para dónde? pero ¿para dónde hija? me regreso me regreso ¿verdad? a pesar de las afirmaciones de playtime sobre la inocencia de Ludwig muchos creen que su naturaleza solitaria y misteriosa mostrada en las décadas anteriores no sé qué está pasando gente de verdad ya estoy bien confundido ay a menudo regresaba a su casa en horas extrañas de la noche vale se marchaba antes del amanecer mientras que algunos creían estaba enfermo no sé si escuchar lo que está diciendo o ya tratar de largarme de acá pero no sé para dónde hay que ir me estoy poniendo muy nervioso por acá por acá es como un laberinto pero no no estoy entendiendo no 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 hay nadie se está poniendo todo como este como que ya no hay ese es el gato creo que me puedo regresar tal vez no es por acá yo digo que no es por allá porque si pensamos bien las cosas se supone que de él estamos huyendo entonces ya no puedo ir para otro lado a este entonces hay que ir con el gato como le hacemos para que hola hola ay allí está pero Oli me dijo que tengo que huir porque lo tengo que seguir ya no tengo que ir para otro lado me va a espantar aquí me va a espantar ya por favor que dice hay que seguir ya no se puede seguir ah no si por acá apágalo o algo estoy dando vueltas como minso ya que es eso del fondo y ahora para donde se supone que es para allá se ve como la salida ahí no es un espejo la culpa te persigue es como una oficina creo que no era para acá ay dios de mi vida santísimo despierta despierta ahí va mira despierta no no este si pero despierta ay dios ya oigan esto está que es esto esto es otro juego cada vez ven menos no bueno yo cada vez veo menos también era para acá para la máquina por acá veo luz por acá veo luz por acá veo luz por acá veo luz pasillo largo claro que sí nada que tener digo que temer porque se escuchan gritos oigan ay no 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 me hagan esto no me hagan esto happy and fun way has it done feliz y divertida forma hay que hacerlo algo así hay un huggy la cinta hay que poner la cinta no podemos cerrar la puerta con un colchón como el crew después de la cinta me van a espantar ay saludos empleados y bienvenidos a su primer día aquí en playtime que estamos seguros de que en los próximos días hallarán a su nueva familia tan cariñosa y comprensiva como la suya ajá siéntete libre de pasear por los pasillos ya cerraron la puerta ven si cerraron las cortinas si van nuestros hijos jugar y aprender a su gusto ay unete a los innovadores donde los límites de la ciencia se amplían o sea uno de los consejeros de la guardería cuya diligencia y cuidado por nuestros niños ayudarán a crear un futuro mejor ya lo verán vale gracias ahora tú tienes tu parte en ese futuro así que si regresas mañana sintiéndote infeliz por donde estás o por lo que hiciste no te preocupes porque tu supervisor está aquí feliz de escucharte ya y que si regresas años más tarde incapaz de tolerar lo que te dice tu conciencia descendiendo a la oscuridad y al polvo descubriendo que todo lo que te espera son horrores incomprensibles cada uno hambriento de tu regreso ansioso de poder no puedo mover la cámara quizás te sonrían desde una sombra no con la boca llena de dientes no 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 carne y plástico no no observando y esperando pacientemente su turno para recibir una cálida bienvenida no puedo mover la cámara otra vez no te darán el tiempo para descubrir tu lugar en el mundo que dejaste soy malo ¿verdad? un mundo que ahora es suyo bienvenido a casa dios no no dios mio dios mio no ¿por qué no corre? ¿por qué no corre? a la máquina ¿por qué no corre? ¿por qué no corre? no 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh!